Hola, muy buenas noches. Hay información que se ha generado de último momento y esto ocurre en Zipacate, que esto pertenece al departamento de Escuintla. En este lugar, la Policía Nacional Civil ha sido recibida a tiros. Estamos hablando de agentes que iban a verificar, según lo que se sabe, una dirección donde se estaban ingiriendo bebidas alcohólicas y había escándalo en la vía pública. Por el momento se confirma entonces que desafortunadamente una oficial tercero, ella es Michelle Cruz, ha resultado con heridas de bala. ¿Qué es lo que sucede? Ella era la jefa de la subestación ubicada en Zipacate y cuando ella iba con el comando para poder verificar y atender la denuncia ciudadana, lamentablemente fueron recibidos a tiros. Ella ha sido trasladada hacia la emergencia del Seguro Social y se confirma que va por lo menos dos heridas de bala. A todo esto se le suma que la Policía Nacional Civil, junto al grupo que reacciona al momento, ya están verificando una vivienda en la cual se supone que los presuntos delincuentes están atrincherados. Por lo tanto, se esperan las acciones y los resultados que tenga la Subdirección General de Operaciones, investigación criminal y, por supuesto, de que aquí se involucra también Ministerio Público. En este momento hay mucho hermetismo por lo que ha ocurrido, lamentablemente son recibidos a tiros. Una oficial tercero, quien es la jefa de la subestación, es la que resulta con heridas de bala. Pues ahora las autoridades, el director general, los subdirectores esperan primero que ella pueda sobrevivir y pueda estar estable y de esta forma también aclarar la situación y capturar a los responsables que han cometido este ataque en contra de los agentes policiales. Por el momento es la información preliminar que nosotros tenemos. Sin embargo, si esto pues se sigue incrementando ya la información, nosotros se la estaremos trasladando en vivo y en directo. Soy Samuel Orozco, regreso al estudio principal. Buenas noches. Gracias. Gracias.